Hemos llegado a un sábado más y es un privilegio compartir con ustedes esta lección que nos va a enseñar cómo pedir, hablar, conversar con nuestro Padre Celestial. Gracias por sintonizarnos en este tu canal del Evangelio Eterno. Te damos la bienvenida y también te deseamos un feliz sábado. En esta ocasión vamos a estudiar la lección de Escuela Sabática, la lección número 2 y para compartir estos textos bíblicos, ideas, puntos de vista, tenemos al Pastor Raúl Reyes que de hecho él me ha invitado a mí a participar de la Escuela Sabática y tenemos el privilegio de estar juntos otra vez en este set de programación de Escuela Sabática. Pastor Raúl, gracias por la invitación y que tengamos también un feliz sábado. Gracias Pastor Miguelito por siempre tener esa disponibilidad Pastor para servir al Señor. Gracias, es un placer Pastor. Creo que nos toca la segunda vez, ¿verdad? Una vez creo que hemos estado juntos en la Escuela Sabática o dos. Ya, creo que esta es la segunda vez. Esta es la segunda vez y siempre el Pastor, siempre dispuesto a servir al Señor y gloria a Dios Pastor. Esperemos que esta semana compartamos juntos y que no sea la última vez, sino que sea una segunda de muchas más que viene, ¿verdad Pastor? Así será. Pues bienvenido Pastor Miguel. Gracias Pastor. Que Dios le bendiga. Gracias. Bueno, entonces ya dando la bienvenida y la apertura de esta lección número 2 titulada Enseñanos a Orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial y vamos a pedir al Pastor Raúl que él nos dirija en oración. Bendito Padre Santo, alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre Señor. Amén. Mi Señor le damos gracias por el privilegio Señor y la oportunidad que nos das de poder venir Señor y estudiar la Escuela Sabática con todos nuestros hermanos Señor, con el Pastor Miguel. Gracias Padre Santo por poner en el corazón de mi hermano Miguel esa disponibilidad Señor. Cada que yo lo he invitado Señor, siempre he estado dispuesto a servirte. Gracias porque tú eres el que pones el querer como nacer de tu bendita palabra Señor. Amén. Pedimos y rogamos mi Señor que durante esta semana Señor, tu Santo Espíritu nos acompañe Señor. Que él nos dirija, que él sea nuestro maestro Señor, que él sea nuestro ayudador Señor. Te pedimos que nos des gracias Señor, para poder Señor llevar a cabo la Escuela Sabática. Que nos des sabiduría, sabiduría del alto Señor, para que podamos Señor hacerlo de la mejor manera Padre Santo. Que nosotros Señor solamente seamos el medio y el instrumento, pero que sea usted a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu. Hablando al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor y de mis hermanas, Padre Santo. Te lo pedimos y te damos gracias. En el bendito y santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Él sea la honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, ya después de haber pedido la oración, la dirección del Espíritu Santo, vamos a irnos de lleno, Pastor, a la lección que se titula para el día de hoy. Si ustedes tienen en casita bien un folleto, pueden abrirlo también junto con la Biblia y tomar las ideas y puntos. Y ya ustedes van a tener su punto final de acuerdo a lo que estudiemos el día de hoy. Pastor, el día de hoy nos va a hablar a la lección número dos, ¿verdad? Que se titula, Enseñanos a orar. Pero antes de iniciar con la lección, Pastor, ¿cuáles han sido algunas de sus experiencias con el Señor en cuanto a la oración? Fíjese que yo me identifico a buscar a la presencia de Dios, no a alguien como dirigiéndome a un humano, a una persona normal. Creo que al dirigirnos con Dios, Pastor, tenemos que tener un cierto respeto, una autoridad, ver la autoridad de Dios y también ver esa solemnidad de buscar la presencia de Dios. Para usted, Pastor, ¿qué es buscar a Dios y cómo buscar a Dios? Antes de ver los conceptos muy precisos que la Biblia nos habla, vamos a tener un cambio, intercambio de ideas en cuanto a nuestra experiencia propia. Pastor, adelante. Yo creo, Pastor, que meterse a orar, meterse a nuestro lugar secreto, ir a nuestro lugar secreto, creo que tiene que ser el momento más hermoso, ¿verdad? Porque va uno en presencia de nuestro Señor y yo creo que uno tiene que hacerlo con reverencia, con respeto, porque vamos a buscar el rostro de nuestro Creador. Yo creo que la manera de comunicarse con Dios es a través de la oración, ¿no? Y yo creo que es el momento que va uno con nuestro Señor, creo que debemos ir con gozo, con alegría y creyendo que Dios ya nos escuchó, creyendo que antes que vayamos con el Señor, Dios ya, su oído está atento a nuestras oraciones y sabiendo que Dios es fiel y que nos va a escuchar, Pastor. Pero tenemos que hacerlo con confianza, con esa reverencia, no ir con temor, Pastor, ir con esa alegría, con ese gozo, con esa confianza. Así como todo un buen padre, ¿no? Como cuando nosotros cuando éramos chiquitos íbamos con nuestro papá, le abrazábamos, cuando necesitábamos algo, le se lo pedíamos, no teníamos temor. Así yo creo que teníamos que ir con nuestro Señor, con nuestro Señor Jesucristo, ir con esa confianza, Pastor. No dudando, no dudando, porque dice la palabra que el que duda es como las olas del mar, creyendo que Dios nos va a escuchar. Tener esa relación íntima con nuestro Señor, Pastor. Yo creo que es el lugar correcto para buscar a Dios en nuestro lugar secreto. Amén. Pastor, usted mencionó varios puntos importantes. Uno de ellos fue la confianza. Y si nosotros nos ponemos bien en la línea de buscar a Dios, Pastor Raúl, creo que buscamos a Dios por diferentes necesidades, ¿verdad? Amén. Por ejemplo, cuando necesitamos algo, me recuerdo yo a una persona que me decía, oren por mí porque se me perdió un cheque de 10 mil dólares. Y oramos por la persona y a la siguiente día dijo la persona, gracias a Dios porque ya encontré mi cheque de 10 mil dólares. Entonces, en las cosas más pequeñas, ahí es como Dios se presenta. Buscamos a Dios cuando estamos enfermos, buscamos a Dios cuando estamos en alguna necesidad, tristeza, Pastor. ¿Cuántos en este mundo han tenido el corazón roto y han buscado a Dios, verdad, para que le dé esa fortaleza? Pero vamos a ver qué la Biblia nos enseña en cuanto a orar al Señor. Y Pastor, si trasladamos esto a buscar a Dios en medio de la oración, usted se recuerda en el santuario cómo los pecadores venían a buscar el perdón de Dios y cómo traían su ofrenda para buscar a Dios. Ahora, gracias a Cristo Jesús, el sacrificio que hizo por una vez y para siempre, tenemos acceso a esa oportunidad, ese privilegio de buscarlo directamente. Antes, cómo venían los israelitas a buscar a Dios o el perdón de Dios, venían a ofrecer su ofrenda para que así ellos, a través de los sumos sacerdotes, podían ofrender y Dios podía, ¿qué? Darles el perdón. Pero ahora vamos a ver, Pastor, adelante, usted comparta con nosotros los textos que la lección nos habla el día de hoy, ya después de haber dado la introducción de lo que hablamos en cuanto a la oración propia. Adelante, Pastor. Yo creo que Lucas capítulo 1 es bien interesante porque dice, un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Es verdad, Pastor, que nosotros a veces no sabemos orar, no sabemos pedir y cuando pedimos, pedimos mal. Pero dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo y decide por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad, Pastor? A veces nosotros nos preocupamos tanto cuando vamos a orar por hablar palabras bonitas, queremos impresionar al Señor, ¿verdad? Pero el Señor no se fija en eso. Lo que el Señor busca es lo que sale dentro de nuestro corazón, algo que sea honesto, con una honestidad, con un corazón sincero, contrito y humillado, es lo que busca el Señor, no las palabras bonitas. A veces uno busca impresionar a Dios con palabras bonitas y a veces uno... Escucha orar a los hermanos y hay hermanos que, ¿verdad, Pastor? Oran preciosísimo. O sea, unas palabras tan hermosas y una vez... Yo cuando reconocié la imagen, le decía yo, ojalá yo un día pueda aprender a orar como ora el hermano. Pero después entendiendo el mensaje de la palabra de Dios que... Dios no mira las palabras, Dios mira lo que sale del corazón. Las palabras que salen, esas palabras humildes, humildes, llenas de honestidad, es lo que mira el Señor, Pastor. Y hay veces, Pastor, que la gente hace sus oraciones como predicándole a Dios, como que si Dios no sabe nuestras necesidades. Y por eso los discípulos dicen, ¿verdad? Enseñanos a orar. Y usted acaba de mencionar algo muy interesante, que tenemos que buscar a Dios con confianza, una confianza certera. Y sabe que la Biblia nos habla de muchos, da muchos ejemplos. ¿Se acuerdan la oración del publicano, del que entró a la sinagoga y dijo, se dio golpes de pecho diciendo, gracias porque no soy como ellos, ¿verdad? Y el otro que dijo, Señor, perdóname porque soy pecador. Y la pregunta que Jesús dijo, ¿quién de los dos salió regocijado o perdonado? Pues el que se humilló, ¿no? Y aquí, Pastor, nos va a enseñar durante este estudio que tendemos enseñados a orar, vamos a aprender muchas cosas. Pero adelante, no le corto la inspiración, siga con lo que tiene que compartir. Miren lo que dice la Escuela Sabática, Pastor. La creencia de que únicamente la oración espontánea era real. A veces muchos pensamos así, Pastor. Pero no dice, era real, no la oración de memoria. Parece prevalecer entre algunos cristianos. Sin embargo, los discípulos de Jesús se sintieron inmensamente recompensados cuando le pidieron que les enseñara a orar. Dios colocó un devocionario, salmos, en el corazón de la Biblia. No solamente para mostrarnos cómo oraba el pueblo de Dios en la antigüedad, sino también para enseñarnos cómo podemos orar hoy. Exacto. Interesante, Pastor, que como David y todos esos grandes hombres de Dios usaron salmos para orar. Incluso en tiempo de aflicción, en tiempo de gozo, en tiempo de victoria, en tiempo de derrota, en tiempo de prueba, cómo oraban a través de los salmos de una manera magistralmente, ¿verdad, Pastor? En tiempo de aflicción, en tiempo de, como estaba el rey Saúl Beck, como él le venía a cantar el jovencito, el pastorcito, ¿verdad? Sí. Con su arpa, a darle esos salmos inspirados para que su espíritu pudiera tener una renovación de fortaleza. Y sabe, Pastor, la mensajera del Señor nos comenta que los discípulos, al escuchar la oración modelo, la de Cristo, dice que ellos se quedaban como atónitos, se quedaban sorprendidos por lo que el Señor les decía. Ellos esperaban que iba a ser algo nuevo, pero eso ya se los había enseñado el Señor Jesucristo. Ellos solamente se quedaron, ¿qué nuevo va a decirnos, verdad? Pero si usted se recuerda cómo Cristo le da la entronalización a Dios cuando Él empieza la oración, o sea, se dirige a la autoridad máxima diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Y ellos cuando escucharon todo esto se quedaron asombrados, se quedaron, ¿qué más sigue? ¿Cuál va a ser su siguiente expresión, verdad? Adelante, Pastor, comparta lo que trae usted para nosotros. ¿Sabes qué? Aquí en la lección dice que orar los salmos ha ayudado a muchos creyentes a establecer confianza en una vida de oración habitual y satisfactoria. Es tan importante orar los salmos, dice, haya ayudado a muchos creyentes a establecer confianza en una vida de oración habitual y satisfactoria. ¿Sabes, Pastor, que cuando nosotros nos convertimos al Evangelio, a veces muchos de nosotros venimos de un trasfondo y ni sabemos qué es orar, ni sabemos cómo es pedir? Pero muchos de nosotros aprendimos a orar. Yo en lo personal aprendí a orar a través de los salmos. Amén. Los repasaba y los repetía una y otra vez. Y así es como aprendí a orar, incluso a pedir, dirigirme hacia el Señor, porque los salmos nos enseñan cómo orar, cómo pedir, cómo dirigirse al Señor, Pastor. Amén. Y la lectura también nos dice, Pastor, en el libro La Oración, nos comenta un párrafo muy importante. Vean qué nos dice, la oración es un canal, la oración es un canal de comunicación entre nosotros y Dios. Dios nos habla por medio de su palabra, nosotros le respondemos por medio de la oración y siempre nos escucha. No podemos cansarlo o abrumarlo con las palabras de nuestro corazón. Qué tremendo, ¿no, Pastor? No podemos cansar a Dios. Imagínense, ¿cuántos idiomas hay en el mundo, Pastor, en esta tierra? Y aún, imagínense, ¿cuántos idiomas, lenguajes, un montón de cosas? Yo le pregunto a usted, ¿Dios escucha cada oración que su hijo o hija le suplica al cielo? Yo creo que cuando son oraciones sinceras que salen del corazón, yo creo que sí, Pastor. Antes de que vayamos a su presencia, Dios ya sabe. Fíjese, Pastor, que lo que dice la Sierva del Señor, me deja leer esto en la edificación del carácter, página 92, dice, la oración diaria es algo esencial para el crecimiento en la gracia. Wow, amén. Y yo creo que muchos de nosotros a veces no vemos el fruto, no vemos el crecimiento en nosotros mismos, en los hermanos, porque no oramos, no oramos, no buscamos al Señor. Dice que la oración diaria es algo esencial para el crecimiento en la gracia, aún para la vida espiritual misma, como lo es el alimento temporal para el bienestar físico. Debemos acostumbrarnos a elevar los pensamientos a menudo a Dios en oración. Si la mente vagabundea, debemos volverla de nuevo por un esfuerzo perseverante. El hábito por fin se impone como algo fácil. No podemos por un solo momento separarnos de Cristo con seguridad. Podemos tener una presencia para asirnos en cada uno de nuestros pasos, pero únicamente al observar las condiciones que Él mismo ha establecido. Interesante que dice que la oración tiene que ser algo esencial para nosotros como cristianos. Amén. Yo creo que si a veces nos, yo creo que un pastor, que una iglesia que no ora, que no ayuna y que no escudriña la palabra del Señor, yo creo que es una iglesia, pastor, muerta. No, y aparte de muerta, yo le añado, pastor, a su expresión, quién es el que los está dirigiendo, a quién le están pidiendo dirección. O sea, quién de los líderes de la iglesia es suficiente o autosuficiente para dirigir a toda la grey. No podemos depender con nuestra confianza en un hombre. Tenemos que depender nuestra confianza en un Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a ver un texto, pastor, que nos habla la primera carta a Tesalónica, Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16. Es algo muy interesante, pastor, este versículo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16. Y nos muestra esta expresión el apóstol Pablo. Estad siempre gozosos, verso 17. Veamos qué dice. Estad siempre gozosos, nos dice, orad sin cesar. Vamos a detenernos ahí. Y, pastor, yo le pregunto a usted, cuando la Biblia nos dice, orad sin cesar, ¿necesitamos estar todos los días y en todo el tiempo de rodillas pidiéndole a Dios? ¿Verdad que no? No. La expresión que nos habla la mensajera y nos aclara aquí, nos dice lo siguiente. Vean, esto está en el libro de la oración, en la página número 6, párrafo 3. Vean qué nos dice. Las escrituras nos aconsejan, orad sin cesar. Esto no significa que hemos de pasar todo el día de rodillas en oración formal. Sí significa que debemos vivir y servir a nuestro Señor en la atmósfera de la oración. O sea que uno, pastor, al salir, pide la dirección a Dios. Al hacer cualquier cosa, pide la dirección de Dios. Pastor, en cuanto a la cosa más mínima, si pedimos la dirección de Dios, la respuesta es, ¿Dios nos va a dirigir a lo mejor? Claro. ¿Verdad que sí? Ahora, imagínese, por ejemplo, usted dice, yo tengo una necesidad de comprar un carro, pero usted sale con su emoción y su necesidad de comprar el carro. Pero si usted va con solamente sentimiento y necesidad de buscar lo que usted quiere y no pide la dirección de Dios. Le digo una cosa, puede hacer que el carro lo compre al mes todo bien, pero al siguiente mes, dos, tres meses, ¿qué va a pasar con el carro? Porque no pidieron la dirección de Dios, la sabiduría y el temor de Dios, no se miró ahí. ¿Qué va a pasar, pastor? Va a haber un chasco. Pero cada vez que ponemos a Dios, pastor, de primer lugar y el centro de nuestras decisiones, Él va a manifestar su voluntad a nuestra voluntad. Por ejemplo, usted dice, Señor, quiero comprar un carro, estoy en la necesidad de comprarlo, no tengo mucho dinero, lo que tengo es esto, ayúdame a tomar la mejor decisión para hacerlo correcto y dirígeme a un carro que estas personas sean honestas. Pastor, yo le pregunto, ¿Dios va a contestar una oración si será así como usted dijo? Sí, pastor, sí la va a contestar. ¿Verdad? Que Dios conoce nuestras necesidades. O sea, que las cosas más mínimas Dios expresa haciendo y demostrando su voluntad. Por eso, durante este trayecto de esta lección que se titula, pastor, ¿cómo se titula? Enséñanos a orar. Y nuestra introducción del libro, que fue el libro de Lucas, capítulo 11 y 1, los discípulos preguntaron, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Pastor, yo sé que algo tienen que compartir con nosotros, adelante. Y vemos, pastor, que el Señor les enseñó a orar, ¿verdad? Dios les enseñó una oración. ¿Cómo va? El Padre nuestro, ¿no? Exacto. El Padre, una oración modelo. Aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 106, dice, Cristo vino al mundo para salvarlo, para vincular al hombre caído con el Dios infinito. Los seguidores de Cristo han de ser canales de luz, de luz manteniendo su comunión con Dios. Han de transmitir las preciosas bendiciones que reciben del cielo a los que yacen en las tinieblas y el error. Y cómo se pueden dar esas bendiciones, pastor, cómo es que vamos a poder ser luz y cómo es que vamos a poder ser de bendición a aquellos que están en la oscuridad, a aquellos que están en el error. Orando, pastor, yendo, metiéndose con nuestro Padre, pidiéndole su dirección, pidiéndole la unción del Espíritu Santo, pidiéndole sabiduría. ¿Cómo? A través de la oración. Y es interesante lo que acaba de mencionar, la dirección del Espíritu Santo. Pastor, cuando los discípulos estaban en el aposento alto, esperando la promesa que Cristo les hizo, habían tres cosas que estaban haciendo. Estaban pidiendo la oración, humillando su cuerpo, su espíritu, ahora, para recibir la unción de la lluvia temprana. Y saben que los discípulos estaban cantando, ¿verdad? Y saben que estaban cantando los discípulos. Estaban cantando salmos. Y ahora, ellos estaban afligiendo su espíritu y estaban pidiendo a Dios, buscándole enfervorosa oración. Yo le pregunto, pastor, ¿para este tiempo es importante buscar la oración directa con el Señor? Sí, pastor, yo creo que hay más que nunca. Vivimos en tiempos difíciles, no es así. Creo que, hermanos y hermanas, más que nunca, la Biblia nos enseña a que necesitamos buscar a Dios mientras puede ser hallado. El día de mañana podemos ya no tener el privilegio de la vida, pero hoy Dios nos pide que le buscamos. Él está ansioso para llamarnos y escucharnos. Pastor, unas palabras finales para concluir este día, sábado. Yo creo que exhortar, nosotros les exhortamos y le invitamos, queridos hermanos, que oren, porque vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de prueba, en los cuales si nosotros no buscamos al Señor en oración, no vamos a poder pasar esta prueba. Es la oración la que nos va a hacer fuerte. Es la oración que nos va a conducir a los almacenes donde están todas las provisiones del Señor. Ahora es que, mi hermano, oren, que Dios les bendiga y les esperamos para mañana. Amén.